Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y ojito al menú que tenemos en el día de hoy Hoy vamos a comprarnos esta oferta del Festival Nular en la cuenta secundaria A ver si nos salen los brawlers que nos falta Y además vamos a abrir el lote de reacciones Pero esto, que es en la cuenta secundaria, lo vais a ver en el canal de Facebook Link en la descripción ¡Wow! ¡Cuatro! Aquí en Youtube vamos a comprarnos la skin de Piper y vamos a abrir el lote de reacciones La oferta no me la voy a comprar porque gente, en mi cuenta principal yo ya tengo de todo Soy astronómicamente rico Eso sí, la caja gratis que nos van a dar oro pues la vamos a reclamar, yo que sé, por los loles Así que vamos a poner el código Spuke en la tienda Vamos a gemearnos, que vamos a necesitar en torno a este pack de 10 eurillos Ya estaría todo listo, las gemas que suben al contador de gemas Y ahora ya podemos comprarnos la skin de Piper Lunar Pero primero, primero de todo, vamos a abrir este lote de reacciones ¡Uh! Me gusta el de Grif un montón y el de Edgar, eh O sea, muy contento con los que me han tocado porque el de Grif me mola bastante y el de Edgar también El de Cole, bien también, o sea, la verdad que bien también Pero sobre todo estoy contento por ese punto Así que nada gente, sin más dilatación directamente nos vamos a comprar la skin de Piper Lunar Que yo creo que es la mejor de Piper, ahora lo cotejaremos porque de Piper creo que tengo todas las skins A ver, le vamos a comprar Nuevo aspecto de Piper Lunar Seleccionamos a Piper que es épica Yo creo que tengo todas las skins Igual la de Katrina la tengo en la secundaria, pero la tengo Si no es en esta cuenta es en la otra No, la tengo aquí Piper Katrina, que nunca me llegó a gustar, pero me la compré Bueno, a ver Quítate el paraguas Quítate que te quiero ver Me gusta Pues no sé gente, yo me la he comprado Pero igual me sigue gustando más esta, eh Es que a mí la de Piper Choco me mola bastante Pero bueno, dejadme en la caja de comentarios cuál es vuestra skin de Piper favorita La de corazón también está bien, pero yo creo que ya me aburre La de Katrina nunca me llegó a gustar Y la de rosa, bueno, a ver Pues yo que sé Es, es la, no sé Es la misma, pero no sé No sé Yo creo que igual esta a la larga es la que más me gusta Pero bueno Esta está bastante bien, gente Así que vamos a jugar unas partidas en Showdown A ver qué mapa tenemos Mmm, interesante, eh Uy, es que este mapa de pasaje oscuro es el mapa para Piper, eh Pero gente, todos queremos jugar en supervivencia más, gente O sea, eso es un hecho, así que Nos vamos para allá No sé ni qué gadget ni qué star power llevo Soy deficiente Eh, si lo veo muy mal me voy al otro lado, eh A ver qué gadget llevo Vale No, no sé qué gadget llevo O sea, es que no me, no recuerdo el, el emoticono Este es el de empujar, ¿no? ¿Qué hace este, el, el lerdo este? A ver, me voy a alargar de aquí Porque es que de verdad Ah, sí llevo el gadget, eh Sí llevo el bueno Sí llevo el bueno, pero he tirado mal el gadget A ver, quedan 10 brawlers restantes He fallado un gadget ya No sé qué hace, tío De verdad que no, no entiendo O sea, ojalá Te venga alguien de frente Y, 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 y te destruya la vida Ahí hay dynamite Eso es eso, es presión, 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 presión Le está haciendo ting el dynamite Buah, me va a tirar la super al suelo No sé si me va a dar tiempo a alargarme Qué mala suerte tengo Qué mala suerte tengo, tío Todo Jesucristo Bueno, he hecho dos kills No sé si pierdo copas Pierdo dos, pero gano dos, ¿no? Ah, claro, pero luego pierdo una Es un menos dos más dos menos una Gente, o sea, literalmente, literalmente He perdido por mala suerte O sea, es que no hay más Yo qué sé El ataque básico es muy chulo Por cierto, no he comentado nada Porque he estado toliado Desde el primer momento Wow En serio Normal A ver No voy a poder coger la caja, tío Tan tranquilo De verdad, tío Me largo, gente Me largo de aquí Lo siento mucho, gente Me voy a cada pasaje oscuro A ver, es que A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo soy tonto Yo si veo un PvP No puedo alargarme Tengo que hacerle A pesar de que sé que me gana un Stu ¿Sabes? Venga, venga Ala, buenas noches, eh Qué bien jugado, Crow De verdad Que ha sido el mejor gameplay de tu vida, bro Me llega a matar Y me tilteo un huevo, eh Os lo digo en serio O sea, me llego a morir Porque la Piper me mata Claro, y ahora con la... Bueno, es que yo me largo de aquí, gente Es que no quiero líos con la pasma Y ahora mismo La rosa es la pasma No sé si me estáis entendiendo Esa rosa es la pasma Si quiere, me destruye Si quiere, eh Uy, yo otra Piper Uy, pues Tiene toda la ventaja sobre mí, eh Buah, es que no sé dónde está Uy, la he visto No sé dónde la he visto Pero la he visto Me sirve Buah Se va a lanzar ¡Bum! Al suelo Tumbada Claro, es que aquí Claro Aquí ya estamos luchando Piper Con la nueva skin Contra otras Piper Y la funde el spew Claro Claro que os pensáis Pero bueno, pero que os pensabais A ver No puedes ganarme un duelo ¿Por qué? Porque soy Me funde Me funde Vale, vamos a curarnos Tiene la ventaja, eh Tampoco os flipéis, gente En el momento que tiene que estar el césped Y puede salir cuando la dé la gana Tiene la ventaja Eso sí Uh, me largo Ahí no tenía la ventaja Y me Esto ya es de Esto ya es de De traca Esto, a ver Yo reconozco Que igual el PvP Contra la Piper último Lo podía haber hecho mejor Bien Pero también Tirarme con una super En plan huida En plan huida De cobarde Y que justo haya una rosa Ahí el pro Madre mía, tío Madre mía Os prometo que soy buenísimo Con Piper, eh Es decir Estoy todos los días En directo sacándomela En liga estelar y tal Pero no sé qué me pasa, gente Es como si Estaba bien nervioso Nada, tío Al final no voy a coger Ni una caja, eh Os lo digo ¿En serio? Nada, tío Nada Vamos a ver si puedo robar alguna Bueno, me voy a echar Hacia abajo No sé si No sé si La Selly Vale Otro más Spew Vamos Pero claro Está la Selly por ahí ¿Verdad? No, no, no Está el call Está el call ¡Me voy! ¡Cómete una granada! ¡Qué guapas las granadas, chaval! Esta la gano, gente Bueno, a ver Solo tengo tres cubos Llevo dos kills Y solo tengo tres cubos Y me queda un gadget Y puede haber A ver Hay gente escondida por ahí No sé qué es lo que he llegado a ver Gente, en un momento No, yo creo que aquí no hay nadie, eh Creo que no hay nadie Claro Tampoco estoy 100% Seguro, ¿sabes? A ver Esto no es campear, eh Es que estoy cagado O sea, hay dos casos Hay Cosas muy diferentes Una cosa es campear Y otra cosa es estar cagado Yo creo que aquí no hay nadie, tío Buah, si hay alguien Me morí Es que no Tampoco tiene mucha leche Vale, no hay nadie Vamos hacia la derecha Tampoco hay nadie Cuidado por aquí Porque puede salir cualquier cosa Ah, que están campeando O sea, que son team ¿En serio, tío? ¿Nadie va a matar al Edgar? No se van a matar entre ellos Si les estoy poniendo filipinos Buah Buah Nah, yo desde Después de esto ya Me retiro, eh, gente ¡Vamos! Venga ya A la buenísima noche, chavales Venga, ya está Cambio y corto O sea No tengo que decir Es que esto ha sido de locos Hemos subido copas En el cómputo general Así que Nada, gente Yo lo dejo por aquí Más 14 Claro, evidentemente Este mapa es mucho más favorable Independientemente de la suerte O mala suerte que puedas tener En fin, gente Lo dicho Vídeo en el canal de Facebook Que tenéis todos los días Vídeo en Facebook Todos los días Vídeo en Facebook Absolutamente todos los días Y hoy pues también Tenemos por ahí Sobre este tema Link en la descripción Y nos vemos allí ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!